Música Cantaré Nel blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Y volando Volando feliz Me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Cantaré Nel blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Música Y esto fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el viento Rápido me llevo Iniciar a volar En el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue Nel blue Dipinto de blue No volverá más Felice de estar en la azul Volaré Volaré Oh 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 Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue Distinto de blue, feliz de estar en la azul He hecho por sueños parecidos no volver a más Que me pintaba en la mano la cara de azul Y de improviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu mi pinto di blu Felice de estar en la azul Nel blu mi pinta di blu Felice de estar en la azul Nel blu mi pinta di blu Felice de estar en la azul Nel blu mi pinta di blu Felice de estar en la azul Nel blu mi pinta di blu Nel blu mi pinta di blu Música Y si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Ya voy yo en la chabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdongo llorar Y si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de copres en tan, amor de el pasado Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos! Me dice que estaré en la zona, cuando voy yo, cuando voy yo, que mi vida con la fe, que mi vida sin Cuando voy yo, cuando voy yo, que mi vida con la fe, que mi vida sin Chobi, 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 cada día yo te quiero más ¡Gracias!